Sí, así es, mañana 8 de marzo, recién decíamos que la fecha no es casualidad, que nosotros consideramos que es un acto simbólico muy importante lanzar esta herramienta de participación para las posadeñas, justamente el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Así que bueno, las expectativas son enormes, porque la primera edición del Parlamento fue en el año 2018 y nos dejó una experiencia fantástica. Entonces creemos que este año, por supuesto, nos hemos planteado objetivos y es que podamos tener una experiencia, es decir, más mujeres inscriptas, más mujeres interesadas en participar y que después lo que surjan, que son los proyectos, podamos analizarlos en las comisiones de trabajo del Consejo Deliberante y que algunos de ellos puedan realizarse, puedan llevarse a la práctica. Bueno, el Consejo Deliberante de Posadas tiene una particularidad, digo, en comparación a otros estamentos legislativos como la Cámara, donde hay más mujeres. ¿Cómo ven ustedes esto? Son dos mujeres nada más, faltan, ¿no es cierto? Bueno, justamente esto es para fomentar la participación. ¿Qué es lo que pasa que tan pocas más? Bueno, fundamentalmente tiene que ver con la manera en que los partidos políticos propician la participación de las mujeres. Las dos mujeres que integramos el Consejo Deliberante de Posadas pertenecemos al mismo espacio político que es el Frente Renovador. La particularidad del sistema eleccionario en Posadas es que quienes van en los topes de listas son quienes ingresan al Consejo Deliberante. Entonces, nosotros planteamos que ahí hay que una discusión hacia adentro de los partidos políticos sobre, bueno, de qué manera se desarrollan las listas, de qué manera las listas son elaboradas, cuáles son los lugares que tienen las mujeres en las listas para el Consejo Deliberante de Posadas y ahí vamos a encontrar las respuestas de por qué hay mujeres que pertenecen a un solo espacio político en el Consejo Deliberante de Posadas. Y por eso el Parlamento es una herramienta de participación de las mujeres. Nosotros creemos que esa discusión que nos pone sobre la mesa la ley de paridad, la ley de paridad política que se va a inaugurar en el año 2019, también dentro de sus articulados está la posibilidad, la obligación, de que los partidos políticos modifiquen sus cartas orgánicas y tengan paridad también en sus cartas orgánicas, que es de donde se inicia la participación de las mujeres hacia adentro de las estructuras partidarias. Así que esa discusión se va a dar en este año, que es el año 2019, donde por primera vez las mujeres van a integrar en igual cantidad las listas con los varones. Pero estos espacios, como el Parlamento de la Mujer, son lugares donde nosotros queremos discutir de qué manera se dan las participaciones. De hecho, una de las charlas que tenemos planteadas, junto con la de políticas públicas, va a ser la de participación política de las mujeres. Porque nos parece que hay una discusión que hay que dar, que la paridad es un enorme desafío para las mujeres. Nosotras vamos a encarar, porque tomar estos lugares de posición, de toma de decisiones, son enormes desafíos de mucha responsabilidad y esfuerzo para las mujeres. Pero yo siempre digo que las mujeres estamos preparadas para encararlo. Y que lo hemos demostrado a través de los tiempos, en la historia, uno analiza el rol de las mujeres en la política y de verdad han aportado muchísimo. Y además agrega una cuestión que tiene que ver con la base de la democracia, que es la universalidad. La paridad nos permite esto, la universalidad. Es decir, el 52% de la población somos mujeres. Si ese 52% no está incluido en la toma de decisiones, hay algo que como sociedad no estamos haciendo bien. Mañana también es una oportunidad, como decía usted, de que las mujeres muestren su interés también por las cosas que le preocupa de la sociedad. ¿Quiénes pueden participar y qué tipo de proyectos pueden participar? Pueden participar todas las mujeres posadeñas, que vivan en posadas, que sean mayores de 18 años y que no tengan un cargo nominal en el Estado municipal, provincial o nacional. Es decir, que no tengan un cargo de funcionaria. Entonces pueden participar todas, pueden hacer sus inscripciones a partir de mañana vía online en la página del Consejo Liberante de la Ciudad de Posadas o trasladarse personalmente hasta mis oficinas, las oficinas que dan en calle Rivadavia, en el anexo del Consejo Liberante, y hacer la inscripción personalmente. ¿Y el proyecto que les interese puede ser, digamos, variadísimo? Durante el año 2018 los proyectos iban desde obra pública, medio ambiente, género, violencia de género. Es decir, eran muy eclécticos y abarcaban todas las, por ejemplo, todas las comisiones que tenemos dentro del Consejo Liberante. Es decir, por eso las mujeres aportan una mirada diferencial y es importante que participen de estos espacios de toma de decisión, pero además de estos espacios donde proyectan qué ciudad quieren, qué posadas quieren. En cuanto a la comisión que preside usted, ¿cuál es la agenda prevista para este año? Bueno, nosotros, la Comisión de Equidad de Género es una comisión que empieza a funcionar en el año 2018. Nuestro objetivo para este año es instalar la comisión, hacer que haga, lograr que haga un trabajo de toda la legislatura, es decir, de toda la legislación que tiene el Consejo Liberante. Cuando nosotros presentamos el proyecto de creación de esta comisión en el año 2016, nos planteamos que la comisión trabajara todos los proyectos que ingresaran a circuito legislativo y que pudiera ponerle a todos esos proyectos una perspectiva de género, una mirada de género a toda la legislación de posadas. Así que, bueno, este año seguramente trabajaremos en ese objetivo, que no es un objetivo menor, pero que, bueno, la instalación de la comisión como una comisión permanente de trabajo tiene ese objetivo para el año 2019.